Bueno, mis queridos amigos, todo buen llantero debe de tener esta barra. Esta barra la tiene la señora Janet de Hermel Rebosa, ¿ok? Y esta nos va a evitar muchos valores. Ahí estamos, vamos a la barra para levantar la llanta. Ahí estamos amigos. Ahí está, esta barra la tiene la señora Janet.